Un balance positivo sobre la gestión de este año 2021 hizo la alta gerencia de la Universidad de Cartagena, reconociendo que fue un año difícil por causa de la pandemia del COVID-19. El rector Edgar Parra Chacón señaló avances importantes en el Plan de Desarrollo Estratégico. El año de 2021 fue un año difícil, un año complicado. Uno, por el confinamiento. Dos, por las olas del COVID. Tres, por las movilizaciones que afectaron la continuidad de la oferta educativa, pero que logramos concluir el primer periodo académico del 2021 en el mes de noviembre. Y los retos que tenemos para el 2022 es alistarnos a una presencialidad 100% tanto en la oferta educativa de pregrado y de pogrado a partir del 1 de febrero del año 2022, siempre y cuando las condiciones epidemiológicas de la ciudad lo permitan. El rector resaltó la gratuidad educativa gracias a los aportes girados por la nación. Es satisfecho el haber logrado que a través de los aportes de la nación, aportes del ente territorial del departamento de Olívar y recursos propios de la Universidad de Cartagena, nuestra población estudiantil de pregrado de aproximadamente 19 mil estudiantes hayan accedido a una matrícula de cero pesos para esta vigencia. Sobre el sistema integrado de gestión de la calidad, el rector dijo lo siguiente. Nuestro sistema integrado de gestión de la calidad, donde en el mes de octubre tuvimos auditoría y seguimiento por parte de los auditores de Contech y la evaluación fue muy satisfactoria en el sentido de que no tuvimos conformidades ni mayores ni menores y el ambiente o las recomendaciones a seguir trabajando para seguir sosteniendo y fortaleciendo nuestro sistema integrado de gestión de la calidad. En esta primera entrega del balance presentado por el rector, también se destaca inversión en materia de infraestructura en los diferentes campus y centros tutoriales de la Universidad de Cartagena.